Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul del Pacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Con el embujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleniluvio De tu blanca mano sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Júntate ahí Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con un frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Todo te recuerda mi amor Te llama Cúñata ahí Cúñata ahí Cúñata ahí Y con el embujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleniluvio De tu blanca mano De tu blanca mano sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Júntate ahí Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con un frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Todo te recuerda mi amor, te llama ¿Dónde estás ahora? Cúñata ahí Cúñata ahí Cúñata ahí Cúñata ahí ¡Borte!